Sin cuantificarse aún los daños materiales que se registró con el incendio de una unidad de transporte de la línea comercial Tufesa. Sin embargo, en el caso de pérdida de pertenencias de los clientes, se buscará satisfacer las exigencias de ellos, comentó Oscar Luna Medina, gerente del área de pasaje. Agregó que tanto el camión de pasajeros, los usuarios y las pertenencias de los mismos se encuentran aseguradas, por lo que en los próximos días se resarcirá a los afectados el monto de sus pertenencias. Nuestra empresa tiene como política el buscar acuerdos con ellos en caso de este tipo de situaciones. Trataremos de sentarnos con cada uno de ellos para buscar un justo medio, donde sea lo más justo y equitativo para ambas partes, y dejarlos lo más satisfechos posible. ¿Usted ya tiene contacto con estas personas? Con todos y cada uno de ellos ya tenemos su reclamación y estamos en el proceso de continuar con la indemnización. Destacó que es poco común que se presenten incidentes como el ocurrido este lunes, que registró pérdida total, ya que las flotillas son renovadas cada cinco años. Comentó que la unidad que se incendió correspondía a un Mercedes-Benz 2004, el cual quizá estaba en su etapa final de uso. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias Telemax, Marta Gramón.